Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de la mini tri de la selección ecuatoriana de fútbol en su categoría sub-17 y su participación en el último sudamericano jugado en tierra tricolor en este año 2023. Pues bien, en el marco de la decimonovena edición de este campeonato sudamericano sub-17 que se jugaría en tierra tricolor en tierra ecuatoriana en dos ciudades concretamente la primera etapa del campeonato se jugó en la perla del pacífico Guayaquil acogía la fase de grupos de este campeonato, fase de grupos que enmarcó a la tricolor en el grupo A y se disputó los puntos contra las selecciones de Brasil, Colombia, Uruguay y Chile. Tres de ellos tendrían el pase a la siguiente ronda, la fase final del torneo que se jugó en la carita de Dios. Quito, la capital del país de la mitad del mundo, sería la que acogería esa segunda fase, esa fase final del torneo. Pero empecemos por el inicio, obviamente Ecuador primera fase, jugaría su primer partido, su debut en este sudamericano contra la canaliña, la selección brasileña, la más ganadora de la categoría, sería quien disputara esos tres primeros puntos contra la tricolor. El partido fue bastante favorable para la selección brasileña desde inicio, prácticamente hasta el final, pero el público alentando, eso sí, durante todo el campeonato a esta mini tri, logró enchufar a los muchachos de Diego Martínez que en los últimos minutos del partido logran empatar, logran poner la igualada tras ir perdiendo 2 a 0 durante muchos minutos de la contienda. Goles de Jairo Reyes y Jeremy de Jesús que le daban el primer punto a ambas selecciones, por supuesto, en este campeonato y le daban un premio bastante significativo a la selección ecuatoriana de fútbol. El segundo partido sería muy diferente, Colombia era el rival y a pesar de que Colombia tuvo ocasiones para poderse poner por delante en el marcador e inclusive igualar cuando ya se encontraban por detrás en el mismo, el portero Christian Lord estuvo inconmesurable no dejando batir su meta y logrando dejar el 0 en su portería. 4 fueron los goles a favor de Ecuador que se consiguieron en este partido, anotados en dos ocasiones por Allen Obando, un gol nuevamente para Jeremy de Jesús que había sido el artífice de la igualada contra Brasil y también el delantero Michael Bermúdez ponía la firma a uno de los tantos contra Colombia. El tercer partido sería uno de los más complicados para la tri, no se encontró cómodo en ninguna faceta del encuentro, Uruguay fue el rival y de hecho batió en dos ocasiones la portería de Christian Lord y poniendo el 2 a 0 que fue el resultado final de este partido, insisto, que era el tercero que jugaría Ecuador en esta fase de grupos. El último partido de esta primera etapa se jugaría contra la selección de Chile, aún con aspiraciones de clasificar a la ronda final. La igualada 1 a 1 fue el resultado final de este encuentro, gol anotado por Michael Bermúdez que le daba el punto y el segundo empate de esta fase de grupos que sumado a la victoria contra la selección colombiana hacían un total de 5 puntos, Ecuador clasificaría a la fase final como tercera del grupo con 7 goles marcados y 5 encajados, un gol a veraje de más 2, insisto, 5 puntos tras la victoria ante Colombia y los empates ante Brasil y Chile. Uruguay fue la única selección que le ganó a Ecuador en esta primera fase del Sudamérica. Ya en la altura de Quito, Ecuador se disputaría los puntos de esta fase final buscando su boleto al próximo mundial, jugará este mismo año o inclusive con aspiraciones de ganar el mismo. El segundo disputaría sus puntos contra las selecciones de Paraguay, que había clasificado del grupo B, Chile, que había clasificado del grupo A al igual que Brasil, y Argentina y Venezuela, que serían las otras dos puntos, insisto, a Paraguay, clasificadas del grupo B. El primer partido lo disputaría Ecuador contra la selección Guanani. El resultado del partido sería de 3 a 1 a favor de la tricolor, con goles de Juan Rodríguez, Michael Bermúdez y Kenny Arroyo. La verdad que una muy buena performance para iniciar esta fase final del campeonato. Buena performance que se mantendría con la segunda victoria de esta fase final, que en este caso se llevaría a cabo contra la selección chilena. Era una revancha tras el empate 1 a 1 de la primera fase. Chile se volvía a cruzar en el camino de Latri para intentar truncarle sus aspiraciones, pero no lo consiguió. De hecho, fue un triunfo categórico de la selección ecuatoriana de fútbol. Los goles de este partido los convirtieron Michael Bermúdez, Allen O'Bando y Jeremy De Jesús. La tercera fecha de esta fase final volvería a enfrentar a Ecuador con un viejo conocido, al igual que contra Chile. Se volvía a topar en esta fase final contra Brasil. La Brasil que ya dominó el partido, el primer partido del sudamericano, en la fase inicial del mismo y terminaría con 2 a 2. En este segundo encuentro que enfrentaría ambas selecciones, el resultado sería exactamente el mismo, 2 a 2 al final del partido, pero con papeletas intercambiadas, por así decirlo. Ecuador sería el que empezaría ganando 2-0 a la selección brasileña, a la canalínea que se veía sorprendido con un espectacular Kenny Arroyo, siendo el artífice de dos goles escandalosamente bonitos. Uno de ellos llevándose mano a mano a su par, a su lateral, incursionando en el área y a punta de amague y gambeta logra dejar en el camino a dos o tres rivales más para abatir al portero brasileño. El segundo gol, igual, vuelve a ganarle mano a mano a su par, pero esta vez, en lugar de internarse en el área, sale un latigazo imposible de parar para el guardameta brasileño que le daba el 2 a 0 a la tricolor, euforia total en la grada, por supuesto, y aumentaba las esperanzas de conseguir algo grande en este campeonato porque con las dos victorias anteriores, Ecuador estaba empatado con Brasil a 6 puntos y se estaba jugando, por así decirlo, un duelo directo para la punta del campeonato. Fue un empate al final con autogol de Coyahuasso, si no mal recuerdo, y luego con un gol brasileño en jugada a pelota parada tras un córnel y de cabeza donde Cristian Lohr puede hacer poca goza, la verdad. Entonces, con 2 a 2, ambas selecciones se quedaban tras este tercer partido con 7 puntos cada una, Ecuador, por los goles conseguidos en los dos partidos anteriores, estaba ganando el gol a veraje. La cuarta fecha de esta fase final enfrentaría a Ecuador contra Argentina. La Argentina que venía aún con aspiraciones de ganar el torneo, de clasificar al Mundial, sería el siguiente escollo en el camino de la tri. Escollo salvado y superado por el 10 de esta selección. Kendri Paez era el artífice de un gol de ensueño para batir a la selección argentina y darle los 3 puntos a Ecuador que conseguiría con esta victoria. 10 puntos al igual que Brasil, pero por el gol a veraje, Ecuador seguía en la punta del torneo. El último partido, el definitorio contra la selección venezolana, Ecuador tendría que ganarlo para poder ganar el torneo sudamericano, siempre y cuando lo hiciera con los mismos goles que Brasil ganara, en caso hipotético, a la selección argentina. Fue así cuando Ecuador empezaba a jugar su partido, su final contra Venezuela. Ya sabía que Brasil le había ganado a Argentina por dos goles a tres. Es decir, Ecuador con ganarle por un gol a la selección venezolana hubiera sido el campeón absoluto de este sudamericano. Sin embargo, las cosas del destino, el fútbol se tornó en este caso un tanto cruel con la tri, con los muchachos de Diego Martínez. Empezaba Ecuador ganando el partido con nuevamente gol de Kendri Paez, un gol en este caso de oportunismo, de pillería entrando al área y rebañando un balón que el portero había dado un pequeño rebote. Ecuador se ponía ganando y se ponía campeón durante muchos minutos del encuentro. Sin embargo, en una jugada en la que le ganan las espaldas a los centrales ecuatorianos, en la que Christian Lord sale de su portería intentando achicar el posible remate del delantero venezolano, logra este ganarle, insisto, las espaldas a los centrales y logra anticiparse a Christian Lord, se la toca por encima, le hace una pequeña vaselina y manda el balón a guardar 1-1 en el marcador. Ecuador estaba perdiendo ese título en ese momento y sería el marcador que llegaría hasta el final del encuentro. Tuvo Ecuador una ocasión muy clara en las botas de Kendrick Paez que de hecho marca el gol, el 2-1 para la tri que lo hacía campeón. Sin embargo, la jugada quedaba invalidada por un fuera de juego claro realmente y Ecuador se quedaba con la miel en los labios. Para mí esta ha sido la mejor participación de la tricolor a lo largo de toda la historia de este torneo. 19 ediciones han hecho falta para que Ecuador logre quedar más alto que el tercer puesto que ya había conseguido en tres ocasiones anteriores si mal no recuerdo. Entonces, en este caso, subcampeón del sudamericano sub-17, es decir, ha quedado en segundo lugar solo tras la selección brasileña y eso sí, peleándole hasta el último minuto, hasta el último partido ese título que pudo haber encumbrado a esta camada de la mini tri. En esta segunda fase del encuentro, Ecuador anotó hasta 10 goles encajando 4, ganando 3 partidos y empatando 2 de ellos el partido ante Venezuela y el partido ante Brasil se le ganó, insistimos, a Paraguay, a Chile con victorias bastante holgadas y Argentina un poco más apretado pero bastante solvente. En términos generales, a lo largo de este torneo sudamericano Ecuador disputó hasta 9 encuentros 4 en la primera fase y 5 en la segunda fase anotando un total de 17 goles y encajando un total de 9 con un más 6 del gol a veraje se hizo una muy buena performance Lord logró mantener su portería imbatida en 3 ocasiones a lo largo de estos 9 partidos y solo en un encuentro Ecuador no logró anotar que fue el partido en el que se perdió 2 a 0 ante la selección uruguaya en la primera fase del sudamericano. Hay que decir, en resumidas cuentas que Ecuador fue un equipo que vino de menos a más que a lo largo del torneo se iba siendo cada vez más fuerte y una vez empezada la fase final del mismo el aliento del público y el buen fútbol de los muchachos y creo que las buenas decisiones de Diego Martínez lograron que esta tricolor y insisto pelee ese sudamericano hasta el último momento no pudo ser pero la realidad es que esta selección ilusiona mucho y ya en un segundo video hablaremos un poco más de los jugadores que formaron parte de este para mí es un éxito porque se logró clasificar al mundial siendo la segunda clasificada del torneo este video queda hasta aquí ha sido todo, para mí ha sido un gusto, un placer insisto, un segundo video dentro de muy poquito hablando un poco de estos jugadores de las revelaciones para mí la verdad que Ecuador ha sido la revelación del torneo de los jugadores que más me han impactado y hablemos un poquito del futuro esto ha sido todo, lo leo en comentarios likes, nos vemos en la próxima chao chao